Dicen que Messi es el mejor jugador de la CONCACAF Sí, por mucho A ver güey, cuidado En este momento Messi no es el mejor jugador ni del mundo No, del mundo no, es Mbappé Una cosa que le haya dado el premio este pitero que dan a la popularidad y no a lo mejor Se refiere al Balón de Oro, le dice premio pitero al Balón de Oro A ver qué va a decir, tengo muchas ganas de ver qué va a decir a continuación Mejor jugador del mundo es Mbappé Banco, Banco se los había dicho Es Mbappé No, a Bellingham aún no Mbappé Y el mejor jugador de CONCACAF yo pongo así, a Diego Valdés y a Rondón A ver, lo están diciendo serio o es sarcasmo Así No, ella dice sí, con una cara de seguridad tremenda Y abajo todavía yo pondría hasta a Fidalgo A Fidalgo, Valdés y Rondón por encima de Messi O sea, yo entiendo que actualmente Messi obviamente no está en su prime ni está jugando como nos tiene acostumbrados Pero Messi con 36, con 40 años va a ser mejor que cualquier futbolista en CONCACAF Señores, seamos serios Está bien y yo entiendo que este tipo creo que esté enojado por cómo trataron a su club en Miami Yo estaría igual si hubieran hecho lo mismo con Cruz Azul Pero ya de ahí a decir cosas como estas Deja mal al fútbol mexicano, deja mal al fútbol mexicano No sé si decir al periodismo mexicano porque esto yo no lo considero periodismo Pero sí dejan mal, mal parados a los aficionados mexicanos incluso Y yo creo que por eso muchos piensan que aquí en México no todos saben de fútbol A mí lo que me causa mucha risa y traté de darme cuenta es que están hablando en serio Yo de verdad pensé que era ironía, que era sarcasmo Pero cuando vi la cara de ella como dice Sí, así Vean, no Que Fidalgo, Rondón y Valdés son mejores que Messi Nada más que decir señores Amigos, antes de continuar quiero darles esta espectacular noticia Pues estamos en colaboración con Camisetas Futbol Si ustedes también son de vestirse elegante para ir a una cita, a una cena familiar o a una graduación No duden en ir a comprar sus jerseys a camisetasfutbol.cn En donde pueden utilizar nuestro código HDA y van a tener un descuentazo del 10% El enlace para que realices tus compras va a estar en la descripción de este video Y recuerda utilizar nuestro código HDA para que tu compra sea aún más económica Y te lleves las jerseys de tus equipos favoritos incluida la de Cruz Azul El miércoles hay que hacer un recibimiento histórico Un tifo de CR7 chungando con Antonella A ver, esto es la gente, en contexto la gente de Rayados quiere recibir así al Inter Miami de Lionel Messi Para empezar, un tifo dicen, ojito, un tifo dice la gente de Rayados Cada quien con una foto de los soldados de las Malvinas Las tiramos al césped y decimos, duró más tigres en la B que ellos No, 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 no O sea, este tweet es totalmente ironía Un trapo que diga, con hormonas cualquiera puede Y... A ver, igual, tweets como estos no hay que tomarlos en serio Obviamente son muy buenos, como comedia Son muy buenos Pero, a ver, ¿qué más dice? El pedo es que tenemos argentinos en el equipo Entonces se cancela el trapo raza Lo demás sigue en pie A ver, lo que igual me da un poco de risa Es que... Es que hay gente Hay gente de Rayados que realmente quiere Quiere hacer algo A recibir de forma histórica, obviamente no positiva A Leo Messi Pero veo mucha división entre los propios aficionados de Monterrey Algunos dicen que hay que respetar a Messi Porque es uno de los más grandes de la historia Y otros que, como este, son totalmente del otro extremo Que quieren hacerlo sentir de una forma hostil Este recibimiento Que quieren hacer sentir, perdón, hostil Al estadio BBVA Pero la realidad es que si ni siquiera Contra Tigres, que es su máximo rival Ese estadio pesa Imagínense contra Leo Messi Que ha jugado mundiales Ha jugado Champions Ha jugado en Sudamérica Yo de verdad no sé Si le va a pesar jugar en el gigante de acero a Messi Tampoco voy a decir que Inter Miami va a ganar Porque Lionel Messi va a estar con ellos Yo se los dije en alguna transmisión previa Mi favorito en la ida y en la vuelta es Rayados Así que, esté Messi o no Porque mucho tiempo se estuvo diciendo que Messi podía estar Que no, ya vimos que en la ida no estuvo Y en la vuelta, pues parece Muchas páginas están diciendo que va a forzar Su recuperación para estar en la vuelta Pero yo reitero Para mí Rayados es el equipo que tiene mejor plantel en México actualmente Junto a la América Así que veo muy complicado que le logren sacar O más bien que le logren remontar el partido en su cancha Con su gente Pero no porque eso pese Sino por el equipo que tienen bien armado Aunque el Tano Ortiz Sabemos como con América Siempre, mira En liguillas, en partidos importantes A ver Y también con Rayados el torneo pasado Los eliminaron cuando eran amplios favoritos a llegar a la final Así que no nos adelantemos tampoco Para mí Rayados es favorito Sí Pero todos sabemos de la historia de ese club Que yo tampoco voy a decir muchas cosas Porque yo soy de Cruz Azul Y los entiendo hermanos Rayados Entiendo la preocupación que puede llegar a generar Que en el momento importante Como locales y con la ventaja Tu equipo te pueda llegar a fallar Así que ya veremos Lo que a mí sí me interesa ver Es cómo lo reciben Para mí sería épico Que los recibieran de forma hostil Sería lo mejor Recibir a Lionel Messi aquí en México Con todo lo que significa su figura para nosotros Que a pesar de que por ejemplo Yo lo considero Uno de mis más Uno de mis más grandes ídolos Y también El mejor futbolista de toda la historia Eso no quita que nos eliminó O más bien que Que su selección nos eliminó En el 2006 En el 2007 Bueno más bien desde atrás Desde el 2005 En la Confederaciones En el 2010 Nos ganó Amistosos Nos ganó ahora en el 2022 Así que para mí sería épico Que la afición de Rayados Le diera un recibimiento acá Caluroso Hostil Que se hiciera pesar No solamente ellos como afición Sino en general El fútbol mexicano Pero ya veremos Ya veremos Ustedes por favor Díganme qué piensan De todo esto Qué les gustaría ver En este partido De Rayados Contra Inter Miami Que se jugará En el gigante de acero El estadio BBVA En Monterrey En donde Rayados Trae una ventaja muy buena De un gol Y además ganó Como visitante Inter Miami Tendrá que remar Con todo Contra la corriente Si es que quiere Ganar este partido Así que amigos Déjenme en los comentarios Qué piensan chicos Díganme Ahí los estoy leyendo En el chat Quiénes son sus favoritos Para ganar este partido Cuál es su equipo favorito A ganar esta serie De Inter Miami Contra Rayados de Monterrey Contra Rayados de Monterrey Octavos de final De la mejor competición De todo el continente americano Obviamente esto es sarcasmo La CONCA Champions League